Hola, mi nombre es José María Franco, soy el director del Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos, que es uno de los siete centros de investigación de la Universidad de Huelva. El Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos focaliza su investigación en el ámbito de la ingeniería química, pero no tanto hacia los procesos de fabricación o la ingeniería de procesos como tradicionalmente se ha venido haciendo en el siglo pasado, en los últimos años, sino más bien al desarrollo de productos de alto valor añadido y que tengan propiedades funcionales y de interés para el consumidor. Este tipo de productos, que son generalmente complejos, multifásicos o multicomponentes, requiere de investigación multidisciplinar que comprende la optimización de las propiedades mecánicas o texturales, propiedades termodinámicas o térmicas, también el estudio de las variables de procesado para poder fabricarlos de una forma óptima o también un poco el estudio de la ingeniería ambiental. De hecho, una de las características o de los atributos que un consumidor más aprecia en este tipo de productos es su capacidad de interaccionar favorablemente con el medioambiente, es decir, que sean o bien bien degradables o se procesen, se preparen a partir de recursos naturales. En este sentido, el centro de investigación hace mucho énfasis hacia la investigación aplicada y sostenible de forma que se puedan procesar y fabricar productos de uso final mediante las técnicas de biorefinería o de procesado, digamos, sostenible. El número de productos que el centro dedica su tensión es bastante grande, muy variado y abarca desde materiales compuestos, poliméricos, biopoliméricos, también materiales bituminosos, adhesivos, recubrimientos, lubricantes, incluyendo incluso productos cosméticos y alimentarios. Bueno, pues todo eso es lo que queremos presentaros en forma de taller en la noche de los investigadores, el próximo mes de septiembre y para ello cuento con vuestra asistencia.